¿Qué juez de su pinche madre? Me da miedo que... Esta es una sopa monchosa. Yo no soy tan de picante, pero sí se ve bien riqueta. ¿Puedes ponerle poquita? Sí, sí. Ahora vamos a darle un ye. Vamos a limpiar este pedo. Lo ponemos, chingo su madre. Pa' valientes. Ya lo saben, también estamos con Botaneando con la Mole y siempre estamos haciendo una receta monchosa. Hemos hecho cosas dulces. Mucha gente me dice, oye, Mole, ¿qué vas a hacer? Que ya te andaba cargando la verga. Bueno, como quiera vamos a seguir haciendo recetas monchosas porque la verga me va a cargar si no trabajo. Entonces, aquí con mi compadre bandido, quiero que me cuentes, mi querido bandido, para ti, ¿qué es lo más? O sea, todos tenemos una comida que no es saludable, nada es saludable, que te dice el doctor, si puedes, no comas eso o pruébalo una vez al año, pero que te mama. Que dices, tú estoy con mi señora, mi novia, digo, mi próxima esposa, viendo películas, o ese día quiero estar leyendo un libro y comiendo algo que sé que no me hace bien, pero me mama. Yo creo que voy a decir papitas, güey. O sea, a mí los rufles de queso, de los crujitos. Ah, con queso. Con queso, sí, también con el dip de queso, que siempre digo que es el dip de poder adquisitivo, güey. O sea, cuando ves el dip, es el de tostitos, güey, la latita, dices, no mames, güey, aquí está todo, trae feria, güey. Sí, el vato trae feria porque si lo ves y el vato lo hizo con queso crema y lo hizo su mamá y con... De bolsita. Y con... El vato le echó chiles en la escabecha y lo licuó. Sabes que está jodido el güey. Pero las papitas, ¿eres de un cero? ¿Te gusta lo dulce? No tanto, güey. Fíjate, cuando alguien tiene así, como a veces ya ves que dicen, no, güey, si tienen esto, no me aguanto y no sé qué. Yo con lo dulce, no, güey. Pero si alguien está comiendo papitas enfrente de mí, o sea, lo estoy sufriendo, güey. Lo estoy sufriendo. Yo necesito... Vamos a ver si esto te agrada. Mucha gente es fanática ahorita y se está haciendo... Perdón, Cuper, ¿pero tú, güey? Ah, no, es que el peor es que yo... Por eso me enfermé, güey. Porque no tengo una, tengo un verbo, güey. Tienes de colección. No, de hecho, lo he platicado porque yo hice la hamburguesa con... Con el Krispy Kreme. Siempre fui de muy morro tratar de inventar nuevos munchies, güey. O sea, hacer munchies, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho que también me echaba mis churrillos. Hay una pizzería que se llama La Estaciones. Sí, claro. O sea, si ha sido. Sí, sí, que empieza con ese. Bueno, esa pizzería creo que está acá para... Bueno, los que nos ven en muchas partes de la República Mexicana, está acá en Monterrey. Es al poniente, creo que. O al oriente. Acá para Cumbres. Y yo pedía una de carnes frías, bien cabrón así. Pero yo a esa le ponía... Acuérdate que nos poníamos a comprar una caguamba de carta blanca que podría estarme patrocinando. La pizza, les salvo un saludo para los de La Estaciones. Y luego le ponía blue cheese y doritos molidos. O sea, yo le ponía... Pero eso te estoy hablando de al principio de los 2000, güey. O sea, yo tenía 18 y digo, no tenía pedos como ahorita. Pero me mamaba eso, güey. Y siempre fue mucho, por ejemplo, me acuerdo mucho que en la casa de un camarada llegamos y no teníamos nada que comer. Y dice, sabritones con huevo, güey. Y galletas saladas. Acuérdate que puse el huevo, lo le eché en sabritones y luego lo pasé al plato. Mi camarada, sus papás se habían ido de viaje. No había nada que comer, no me salía una bolsa de sabritones y había huevo. Y con galletas saladas. Y sabía tan rico, güey. Te mamaste. Entonces empecé a hacer ese tipo de... Sí, sí, experimento. Entonces de ahí dije, bueno, siempre debe haber ahí una comidita media rara que nos pueda sacar ahí el cotorreo. Hoy, esta sopa está muy de moda, la sopa maruchan o la nissi, que eran de esas de tipo ramen. Hace poco fue la River, ¿no? Lo que nos dijo que ella le mamaba este tipo de comida y esto es por ti, comadre, que lo vamos a hacer. Y le vamos a agregar cositas nosotros. A huevo, compadre. Fíjate, pa' mí... Perdón que te interrumpa, el primer anuncio que hice en mi vida y no me contrataron, pero lo alcancé a grabar fue para una de estas sopas, güey. ¿Cómo? A ver, cuéntame eso. Pues de la tele, güey. Nos decían, oye, un piloto para esto, ¿les interesa? No sé qué. Y era así una buena sopita. Era nissi, güey, ¿verdad? Con una buena historia de terror, güey. Y lo grabamos, todo nos quedó con madre. Entonces, no, no les interesó. Vamos a ocupar... Vamos a ocupar... ¿Qué es lo que ocupaba? ¿Qué vamos a ocupar? Va a ser taquis fuego. Necesitamos taquis fuego. Necesitamos salchicha para los hot dogs. Limón. Salsa de esta que tiene el nombre de mi hija. Y lo que es la sopa, la tradicional. Oye, güey, suena bien, güey. Suena bien. O sea, no le voy a tan descabellar. ¿Ya lo podemos destapar? Sí, ya lo podemos destapar, que ya la sopa está con agua caliente. Vamos a hacer esto. Tú tienes, para que tú no agarres... Yo no le agarre tu salchicha. Tú agarras tu propia salchicha. Muy bien. Vas a rebanar. Por ahora. Que desde arriba nos decía, con el cuchillo agarra tu salchicha, si quieres, con tu plato. Perfecto. Vamos a rebanar. Yo le voy a poner solamente una salchicha. Ok, ok, te sigo. Ok, si quieres ponerle más, puedes hacerlo con más. Pero vamos a ponerla ahí. Este... Y esta salchicha, se la vas a poner a la sopa. Esto lo pueden hacer todas. Todas las salchichas. Yo se lo ponga. Y con lo calientito de la sopa, vamos a empezar a moverle todo. Ahí que se vaya calentando, mi querido. Sí, sí, sí. Ok. Ahí está. ¿Sí te gusta a ti la sopa, ahí se está bien? Compadre, me preparaste algo bien rico, porque sí te veo tú botaneando, digo, este hue es bien atrevido. Está atrevido. Y esta estuvo... Se me hace que sí, para hacerla varias veces. Sí, para hacerla varias veces. Otra llegando a la casa. Gracias a la arriba, agarras un limón. Yo en lo particular me encanta el limón, pero le vamos a poner solamente un limón. Ok. Voy a ponerle un limón. Si le quieren poner más, no hay pedo. Ya vieron? Ahí está. Y que se mezcle todo. Se va a mezclar el limoncito con la salchichita. Ok. Ahí te va. Vas a agarrar Takis Fuego y vas a hacer esto. Ok, güey. Que se muelan todos los Takis Fuego. Sin miedo al éxito, tenemos servilletas por si se quiebre. Eso sí. Que se quiebre los Takis Fuego. Sin miedo al que dirán, güey. Ay, güey, se me se lo hago a la cola. Y el adobo de los Takis Fuego tiene que poner el color de los fritos, ¿no? De los fritos. Ok, ok. Vamos a que se cambie ahí. Si quieres, también puedes ponerlos enteros, chopeaditos así para que para que agarren calorcito, se vaya el adobo de los Takis Fuego. Ay, güey. Ay, ay, ay. ¿Ahí tienes servilletas? Sí, 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 compadre. Para que te limpies la mano. Nomás que sí va a estar complicado. ¿Qué? Volver a tener color normal, güey. Pero sí lo logramos, sí lo logramos. Tema que caiga ahí todo el... Todo espolvoreado ahí. Vamos a echarle un poquito más limón. ¿Aquí hay más limón? Yo le voy a poner un poquito más limón. Sí, sí, sí. Ok. Y luego vamos a ponerle salsa. Está muy... Pueden poner la que quieran. Yo le pongo esto. ¿Verdad? A ver, échame tantito esto. ¡Hijo de esto, pinche madre! Me da miedo que... Esta es una sopa monchosa. Yo no soy tan de picante, pero sí se ve bien rique. ¿Puedes ponerle poquita? Sí, sí, sí. Ahora vamos a darle un llegue. Vamos a limpiar este pedo. Lo ponemos, chingo de su madre. Para valientes. ¡Hijo de esto! Sí sabe bien, güey. Está chingo. ¿Sí sabe chido? Sí, güey. ¿Ya le pusiste nombre? Y para invitar a la raza a que lo arme también. A ver. Yo sí me la voy a llevar, compadre. Esta sí, chingate. Todos tuyos, hasta la carne también póngase en la naranja, compadre. Esta... Esto se llama sopita de la river. Añadida con la mole. Ribemol se va a llamar. La sopita ribemol. ¿Está buena? Perfecto. Sí, güey. Les repito los ingredientes. Es salchicha tipo de hot dogs, taquis fuego, salsa la que ustedes quieran, limoncito y obviamente la sopa instantánea. Es que aparte es económica, compadre. Es económica. Es, digo, es una buena sopa y otra cosa. Este ya es de gordo. Le pueden agregar queso Oaxaca rallado, asadero o si quieren también le pueden poner, aunque no lo crean, tantito cilantro y cebolla. Se puede saber así. La verdad, pruébenla. Ya me dice bandido si sí o no. Y, güey, es que aparte estoy pensando eso, ¿no? ¿Con 50 bolas comes, güey? Con 50 bolas ¿cuánto cuesta el pinche paquete de salchichas? Bueno, no te vas a comprar todo, ¿verdad? De hecho, hay un paquete que nomás viene como 5 salchichas peor, ¿no? Ese, una bolsita de taquis fuego y la anís y la maruchal porque ninguno de los dos me está patrocinando. No se lo voy a mencionar a los dos. Pero podrían. Podrían. Bueno, señores, ¿te gustó? Bueno, la neta sí está chido. Bueno, yo siempre le digo a la gente que viene aquí a Botanero Colamole que me diga una receta de algo que ustedes te preparan, algo que me puedes hacerla yo aquí. A la madre, güey, déjame pensar. ¿Qué es algo que tú te preparas, que tú te preparas, que no compres en Lidin y Rappin? Vamos a pensar en, híjole, güey, es que no está tan, la que es, la que es. Es que no, a lo mejor no está tan mochoso, güey, pero sí. Bueno, de side vamos a poner palomitas, pero le vas a poner mayonesa y catsup. Te voy a más, te voy a también. A mí eso sí me mola, güey, pobre, tu siguiente invitado que a lo mejor no le guste. ¿Palomitas, mayonesa y catsup? Ajá, eso es para el que está de ladito y le vas a poner también, o sea, son dos capas de papitas, güey, una es abajo de las palomitas y otra es arriba. A ver, espérame, vamos a echar, vamos a ver, pongo mi plato, luego. Plato, lo primero la verdad, abres la bolsa de papitas, bueno, metes las palomitas al micro, en lo que se están haciendo, abres tu bolsa de papitas, papitas, rufles, 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 sí, sí, echas una capa de rufles de queso, ya que salgan las palomitas, echas las palomitas, mayonesa, catsup, y ahora lo que guardaste en la bolsita, arriba, ya sabes, te estás mamando, güey, es como una lasaña de palomitas, sí, sí, es eso, güey, a mí me maman las palomitas con catsup y mayonesa, pero no había visto ese pedo de poner rufles, sí, una capita, otra capita, hijo, te estás pasando de lanza, güey, bueno, para la otra vamos a hacer la lasaña de rufles con palomitas catsup y mayonesa, eso sí, la lasaña, caralito, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Bandido Diamante, güey, cada lunes en el podcast Conversaciones, así estamos en YouTube y los martes estoy haciendo live streams, en vivo, transmisiones, entonces por ahí nos vemos y pues también pues ya sabes con mi participación ahí en Hermanos de Leche, compadre, nos vemos cada sábado. El buen bandido que es nuestro productor y creativo en Hermanos de Leche y gracias por venir, van a ver ustedes en mi canal obviamente Experiencia Regia, la historia de bandido y obviamente todo invitado tiene que tener ahí una receta monchosa. Esto fue, hoy ya vamos a cambiar de bag para que no se vayan a sacar de onda, por eso puse blanco pero ya vamos a poner el bag de Botaleando con la mole. Muchas gracias bandido. Gracias a ti compadre. Adelante y seguimos, no seguimos en YouTube en el Chile, nos vamos. Están al pendiente de mi canal, denle suscribirse y gracias que ya vamos a llegar al medio millón, ya nos falta poquito, chíngale. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!